¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Por ahí ya andan diciendo que esta cuarentena y aislamiento social van a provocar otro baby boom. Por ejemplo, Katherine Schwarzenegger y su marido Chris Pratt ya estarán a la espera de su primera bendición, así como Gigi Hadid y Zayn Malik, y ahora tal parece que se suman Rooney Mara y Joaquin Phoenix, o al menos eso es lo que dice la prensa estadounidense. ¿Qué tanto sabemos de todo eso? ¿Están planeando una boda en medio de toda esta situación? Por cierto, ¿cómo se conocieron y cómo cambió Rooney la vida de Phoenix? Ya lo saben, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y quédense con nosotros que ya les doy estas y muchas más respuestas. Las parejas de la farándula no son un tema para nada nuevo en el mundo del espectáculo. Ya saben, Angelina Jolie y Brad Pitt, Blake Lively y Ryan Reynolds, Emily Blunt y John Krasinski, y muchísimos más. Y es que es demasiado tiempo juntos en el set como para que más de alguno no termine enamorándose y no precisamente ocurre entre solteros, aunque ese no fue precisamente el caso de Phoenix y Mara. Pero antes de hablarles de ese tema, permítanme contarles sobre cómo se hicieron famosos y también sobre cómo, en su caso, aplica aquella regla de que los polos opuestos se atraen. Patricia Rooney Mara viene de una familia muy rica. Por la rama paterna son los dueños de los gigantes de Nueva York y, por parte de su madre, son dueños de los asederos de Pittsburgh. Rooney nació el 17 de abril de 1985 en Bedford, Nueva York, una ciudad que reúne a la mayoría de las personas influyentes. Sus padres le dieron una excelente educación. Después de graduarse del Instituto Fox Lane en 2003, fue a Ecuador, Perú y Bolivia, donde estudió en la Traveling School durante cuatro meses. Luego estudió psicología en la Universidad de Nueva York, de la que se graduó en 2010. Mientras estudiaba, Rooney recibió un pequeño papel en una adaptación de una obra de Shakespeare y eso despertó su pasión por la actuación. Junto con sus compañeros de la universidad, realizó varios cortometrajes y, después de que terminó la universidad, decidió probar suerte en la industria del cine. Después de algunos pequeños papeles, finalmente dio el gran salto en su carrera en 2010. Tuvo un papel importante en el remake del clásico de terror de 1984, Pesadilla en la Calle del Infierno, para luego aparecer como personaje secundario en la red social, basada en la historia de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Su actuación atrajo tanto la atención que ese mismo año recibió el papel principal en la película La Chica del Dragón Tatuado. En esa producción, Mara interpretaba a Lisbeth, una hacker bastante, vamos a decir, talentosa, pero que a su vez tenía algunos problemas de personalidad. Su desempeño fue tan bueno que fue nominada a los Globos de Oro y al Oscar. Su personaje llevaba perforaciones por todo el cuerpo, incluyendo las orejas, las cejas y los pezones. Y sí, Mara, tan profesional como siempre ha sido, no quiso que fueran piercings falsos y se perforó de verdad. Así llegó 2012, año en el que Rooney protagonizó el peliculón Her, y fue precisamente en el set de esa producción que conoció a Joaquin Phoenix, quien en la cinta era su expareja. Pero no crean que lo suyo fue amor a primera vista, no. En una entrevista con Vanity Fair de 2019, Joaquin admitió que en aquel momento al principio pensó que a Rooney le caía mal, pero rápidamente descubrió que la actriz era bastante tímida y eso fue lo que más le gustó de ella. En esa misma charla, el actor también reveló que Mara había sido la única mujer en su vida que había buscado en internet. Al principio eran solo amigos y se escribían correos electrónicos, algo que Phoenix nunca antes había hecho. Solo que en aquel momento Rooney tenía una relación con el director Charlie McDowell, ahora pareja de Lily Collins, y pasó algún tiempo antes de que el destino la uniera a Phoenix para siempre. Todavía tenían un largo camino por recorrer en su relación, aunque su afecto mutuo se estaba desarrollando. Pero antes de meternos de lleno en su historia de amor, no podemos dejar de mencionar la vida de Joaquin Phoenix, que no estuvo ni cerca de ser tan excepcional como la de Mara. Joaquin Rafael Bucknum nació el 28 de octubre de 1974 en San Juan, Puerto Rico. Cuando era pequeño, sus padres, John y Arlene Bottom, y sus hermanos Summer, Rain, Jodine, Liberty y River viajaban constantemente por Centro y Sudamérica porque eran misioneros del grupo religioso de los Hijos de Dios. Sin embargo, en un momento sus padres se dieron cuenta de que era una secta que explotaba a los niños y la abandonaron cuanto antes. Se mudaron a Los Ángeles, donde adoptaron el apellido Phoenix y comenzaron una nueva vida. Es aquí en donde Joaquin y sus hermanos decidieron probar suerte en Hollywood. Phoenix debutó en la televisión a los ocho años en uno de los episodios de la serie musical Siete Novias para Siete Hermanos, donde también actuó su hermano. Más tarde apareció en varias series y películas, en producciones como Kids Don't Tell, Space Camp o Parenthood. Y por ese último trabajo recibió una nominación al premio Young Artist Award. Pero su carrera fue interrumpida por una tragedia familiar. El 31 de octubre de 1993, su hermano mayor, River, falleció a los 23 años a causa de una sobredosis durante una fiesta en el Viper Room de Los Ángeles. A pesar de que Joaquin llamó a la ambulancia y su hermana intentó reanimar a River, no pudieron ayudarlo. Su hermano murió frente al lugar que en aquel momento pertenecía a Johnny Depp. Como resultado de ese traumático acontecimiento, Joaquin se retiró de su vida profesional y vivió un momento muy difícil en soledad. Pero la prensa no le dio ni un momento de paz. No regresó al cine sino hasta dos años después en la película To Die For, y más tarde actuó en peliculones como Letras Prohibidas y Gladiador, y por esta última recibió su primera nominación al Oscar. Sin embargo, la muerte de su hermano seguía afectándolo. Durante el rodaje de uno de los papeles más memorables y épicos de Phoenix en la película sobre la vida de Johnny Cash, algunos medios aseguraron que Joaquin se había desmayado mientras estaba grabando la escena en la que el hermano de Cash, Jack, muere. El actor lo negó y declaró que estaba cansado de los medios y que desde entonces odia dar entrevistas. Por cierto, su actuación en esa película también le valió otra nominación al Oscar. Sin embargo, ese mismo año Phoenix tuvo que ir a rehabilitación porque se había tomado demasiado en serio el papel de un músico alcohólico. Por fortuna, pudo hacerle frente a su problema y continuó con éxito su carrera. Y vaya forma de recuperarse, pues en 2019 interpretó de manera épica y memorable al Joker. Por esta actuación, Phoenix se ganó el reconocimiento y el respeto tanto de los críticos como del público de todo el mundo. Y sí, también ganó un montón de premios, incluyendo el Oscar, desde luego. Y ahora sí, volvamos a 2016, año en el que Joaquin y Mars se encontraron de nuevo en un set de filmación, pero esta vez en María Magdalena. Y ahora sí, el flechazo fue casi instantáneo. Los que trabajaban con ellos decían que la química entre ellos era evidente. Después de las horas de grabación, varias veces fueron captados bastante cariñosos. Y finalmente, en 2017 decidieron confirmar que estaban saliendo cuando aparecieron juntos en la alfombra roja del Festival de Cannes de ese año. Fue entonces cuando el actor dijo en una entrevista con el New York Times que ya estaba viviendo con Mara, y que incluso había visto la serie documental de 10 horas de Staircase solo porque Mara quería que lo hicieran. Desde entonces, han aparecido en los estrenos de sus películas y se apoyan mutuamente siempre que pueden. Ambos son vegetarianos y participan en proyectos políticos y sociales relacionados con esa elección. Joaquin y Rooney participaron, por ejemplo, en la manifestación del Día Nacional de los Derechos de los Animales, en la que aparecieron sosteniendo pájaros de corral muertos en sus manos, llevando camisetas con la inscripción, nuestro planeta, el suyo también. Se dice que desde que decidió unir su vida a la de Mara, el actor fue capaz de superar su oscuro pasado. Fuentes cercanas a la pareja informan que Joaquin se ha convertido en un hombre nuevo que ama la vida y la disfruta. Y quizá fue por eso que se empezó a decir que habría boda pronto. US Weekly informó sobre un posible compromiso cuando ella apareció con un diamante en su mano izquierda en el Festival de Cine de Venecia. Sin embargo, hasta ahora la pareja no ha confirmado nada de eso. Lo único que sabemos es que, aunque de una manera un tanto rara, él la ama de verdad. Y digo rara porque a ninguno de nosotros se le olvida aquello que dijo en el Festival Internacional de Cine de Toronto de que, en algún lugar, había un dragón asqueroso al que quería arrancarle las alas y sujetar una manta y dormir con él para siempre, agradecerle y decirle que la amaba. Desde luego se refería a su amada Mara. Pero ahora a los rumores de boda se suma uno que igualmente le puso los pelos de punta a los fans. Resulta que, de acuerdo con varios reportes, la pareja estaría a la espera de la llegada de la cigüeña. Y es que después de un año bastante ocupado y exitoso, de pronto desaparecieron de los medios de comunicación y recientemente se supo que han estado pasando la cuarentena tranquilamente en su casa. Solo hay unas cuantas fotografías de la actriz de principios de mayo en las que se le ve usando ropa muy holgada. El pasado día de las madres, Rooney visitó a su hermana mayor, Kate, quien hace poco recibió a su primer hijo. Y bueno, quién sabe, quizá Rooney se contagió de maternidad y quiso ampliar su propia familia. No se sabe demasiado, pero de acuerdo con Page Six, Mara podría incluso estar por el sexto mes de embarazo. ¡Caray, qué escondidito se lo tenían! Aunque bueno, habrá que esperar hasta que alguno de los dos, o ambos, lo hagan oficial para enviarles la felicitación. Por el momento no nos queda más que preguntarles a ustedes si creen que la pareja esté de encargo. Por cierto, ¿les gusta cómo se ven juntos? Ya lo saben, si les gustó este video no olviden dejarnos sus likes y compartirlo con su gente, ni tampoco olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!